Y en Arequipa la Cámara de Comercio de la Ciudad Blanca propone crear una macro región para fomentar la descentralización del país. Los primeros pasos dados por el electo mandatario Yantumala dan tranquilidad al empresariado en la región. Yo creo que sí, ha dado excelentes pasos esta visita que está haciendo a la región, es una visita muy interesante para consolidar su trabajo internacional, esta relación internacional que el Perú tiene que tener con sus vecinos y con la zona de Sudamérica. Morriverón adelantó que desde la Cámara de Comercio de Arequipa se propone la formación de una macro región que pueda ser competitiva con la ciudad de Lima. La intención de nosotros en la Cámara es poder formar el Gran Sur, la Gran Región Sur, que estaría conformada por Apurímac, por Cusco, por Puno, por Arequipa, por Puerto Maldonado, por Moquehuitagna. Es la única manera que nosotros podríamos entrar a competir, porque nuestro gran competidor interno es la ciudad de Lima. El accionar del nuevo presidente debe orientarse en apoyar la descentralización, dando un mayor impulso a las regiones. Hay que trabajar muchísimo, basta de tanto centralismo, basta de pensar que Lima es el Perú, el Perú es Lima. Necesitamos trabajar esa agenda con el nuevo presidente, tenemos en la Cámara proyectos interesantes de resolver, de exponer y presentarle y veremos que así sea.